El arte visto desde el punto de vista espiritual se refiere al arte de vivir, en nuestro caso el arte de vivir mágicamente. Todas las artes conocidas, las artes profesionales, digamos pintura, música, canto, escultura, etc. deben confluir todas a un arte de vivir en el artista especializado en uno de esos campos. Pero si se dedica a pintar y no vive como un artista, sino que se envicia, se descuida, etc. Entonces no está llegando a la culminación de su arte. Las artes plásticas, como se dice, y la música y demás, son un sendero que deben llegar a esa meta. El artista convertido en un alquimista, porque así se le llama a la alquimia, el arte real.